¿Qué vergüenza dio la actividad de justicia social? ¿Y cuántos millones se gastaron en esta actividad? Yo entiendo que la Junta Central Electoral debe ir cambiando las reglas del juego. Debe ir cambiando. Así como para poder ser aprobado un partido político en el país, yo entiendo que para usted mantenerse siendo partido político, de igual forma deben haber normas, reglas, regulaciones. Y yo digo esto porque no fue una actividad verdaderamente que haya llenado las expectativas. Quisieron vender una percepción la cual no es. No es verdad que quienes estuvieron sentados en esta actividad proselitista eran personas que verdaderamente pertenecen a esta entidad política. Se engañaron a sí mismo, pero también engañaron al pueblo. Justicia social con esta actividad ha querido confundir la percepción social de un país. Ha querido engañarse a sí mismo y engañar a todo un país. No es cierto que cada persona que estaba ahí era militante de este partido. Esto que ustedes ven ahí, simplemente es pura farándula. Puro circo. Pura mentira. ¿Cuánto costó el que cada protagonista que ustedes ven en esa foto levantara la mano? Todas las personas que estuvieron ahí eran todos, todos, todos o miembros del PRM. Entonces, ese supuesto liderazgo, ese supuesto liderazgo que tiene justicia social quedó demostrado que es una falsa, es una total falsedad justicia social engañó al país a través de esta actividad. Pero también demostró demostró la debilidad que tiene. Señores, estamos hablando de un partido nuevecito que quienes liderean este partido tienen una tasa de rechazo. Ustedes saben lo que es que en esta convocatoria de esta actividad hayan estado presionando presionando a dirigentes del PRM para que llenaran guaguas y la llevaran a esta actividad. Pero no solo eso, la cantidad de guaguas con personas pagas que ni saben quiénes son los altos dirigentes de justicia social. No saben quién es Julio César Valentín, no saben quién es Angelino Germosén. ¡Un desastre! ¡Un fiasco! Pero sea usted el jurado. Veamos este video. La gente de Valentín, de Valentín, ¿de cuánto es? ¡Ah! La gente de Valentín, la gente de Valentín. ¿Y a cuánto es, jefe? ¿Y a cuánto es, jefe? ¿De cuánto es? Díganle usted, jefe. ¿De quinientos? ¿Y usted lo conoce a Valentín? Ni lo conoce a Valentín ese. Ya está de esa. Esa gente está involucrada. ¿Es involucrada que usted está para acá, jefe? Sí. ¡Ah! Oigan eso. De a quinientos, ¡guay! ¡guay! Eso sí es bueno, de quinientos, con los cuartos míos, con los cuartos suyos, con los cuartos del vecino. ¿Y en manos de quién es que este país está o pretende que esté? Yo verdaderamente entiendo que esto fue totalmente una falsa. Julio César Valentín hubiese sido mejor que hiciera una rueda de prensa con medios de comunicación y dos, tres dirigentes y representantes de los diferentes sectores de la sociedad de Santiago, del país. Hubiese quedado más bonito que tratar de llenar Arena del Cibao con miembros del PRM y con personas pagas. Eso deja mucho que decir de lo que es justicia social, su presidente Julio César Valentín y de quienes estos están apoyando. Si eso es empezando que ya están mintiéndole al pueblo, confundiendo al pueblo y queriendo manipular percepción, ¿qué será? ¿Qué será que le abran la puerta del patio para que entren a la sala? a la puerta? ¿Qué es lo que le abran ¿Qué es lo que le abran a la puerta? ¿Qué es lo que le abran